Y vamos a hablar con un futbolista ahora con Norberto Briasco para ver cómo anda él y cómo está su actualidad. ¿Qué haces Norberto, todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá andamos, acá andamos. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo fuiste llevando todo esto de la cuarentena? Va, cuarentena que ya van más de 120 días, ¿no? Sí, la verdad se extendió demasiado, llevándola como uno puede, entrenándose en los lugares que más acorde se puede entrenar. La verdad se está haciendo complicado, pero bueno, poniéndole la mejor de las ganas, entrenando de la mejor manera para cuando volvamos estemos de la mejor preparación física que podamos. ¿Hoy cómo estás? No sé, ¿en peso? ¿Qué notas que te falta? ¿Resistencia? ¿Pique? ¿Qué te faltaría? ¿Masa muscular? ¿Cómo estás hoy respecto a cómo te dejaste de entrenar? Sí, quizás entrenar en un campo de juego sería lo principal para volver a estar en contacto con la pelota, tener recorrido más largo, más intenso, que es lo que todo jugador necesita. En lo que es masa muscular, eso la verdad estoy bien. Estamos con el nutricionista al tanto, toda la semana nos escribe para ver cómo estamos, nos recomienda para tomar proteínas o vitaminas que a uno le hace bien. Y en general, cuando hablás con tus compañeros, ¿cómo ves? ¿Cómo están? ¿Tan todos más o menos parecidos, crees? Sí, quizás todo compañero tiene espacios distintos al que tiene uno. Yo me vine para Marcos Paz, acá donde me crié, en la casa de mis padres, es que, bueno, tengo patio, puedo hacer otro trabajo que quizás en un departamento no se puede. Claro, ahí tenés una ventaja y tenés un poco más de lugar. Hoy hablamos con el profe Coban, Alejandro Coban, de Defensa y Justicia, y hemos hablado con varios preparadores físicos y con varios entrenadores, incluso con Israel Damonte esta semana. Y él decía, Israel nos decía, bueno, va a ser un equipo distinto, bien diferente en cuanto a nombre, quizás repito, uno o dos de los que terminaron jugando. En cuanto al juego, ¿qué vas llevando, Huracán hoy? ¿Qué vas sabiendo? ¿Con qué compañeros te vas a encontrar? Porque te han cambiado muchos, ¿no? Sí, tal cual. Han quedado muchos jugadores libres. También van a venir muchos jugadores. Estamos en un club grande y, bueno, hay que pelear todos los semestres por ganarse el lugar, porque, bueno, cada club grande es así, siempre van a venir jugadores de jerarquía y de renombre, así que, bueno, estamos preparándonos todo de la mejor manera. Trabajamos por Zoom una vez por semana, nos conectamos, estamos al tanto de todo, así que, bueno, trabajando para volver de la mejor manera. Y hoy te decía que hablábamos con el preparador físico de defensa y justicia, pero era simplemente una muestra de un preparador físico, nada más, que todos más o menos piensan lo mismo, porque ya hubo una reunión de todos los profes del fútbol argentino, y nos decía que él cree que tiene que ser ocho semanas, que a lo sumo se puede meter algún atajo y hacer entre seis y siete, pero menos de eso no. Como futbolista vos ves que esos son los tiempos, crees que puede acelerarse un poco más, del día que empiezan a ir al campo de juego, ¿no? Sí, tal cual. Se va a necesitar varias semanas para ponerse bien físicamente. Ya hace casi cuatro meses que estamos parados. Se va a hacer complicada la vuelta. Bueno, un compañero nuestro, Saúl Salcedo, que está entrenando con la selección de partidos, hoy nos contó que cuando volvió los primeros días le dolía a todos los músculos, estaba medio descoordinado, y es algo que nos va a pasar a todos cuando volvamos. ¿Y cómo ves tu futuro hoy? Porque sos uno de esos nombres que van sonando en varios lugares afuera, Huracán es un club que necesita dinero, no sé si hablas con tu representante, si hay algún movimiento, o crees que va a seguir en Huracán un par de años más. No, respecto a eso, la verdad, trato de mantenerme al margen, de estar tranquilo. Si tiene que llegar una oferta, llegará. Y bueno, cuando sea formal, le dije a mi representante que me comunique, pero mientras tanto estoy al margen de eso, la verdad, estoy muy cómodo en Huracán. Y bueno, si tengo que continuar, voy a continuar de la misma manera, porque sé que puedo rendir mucho más y seguir este nivel que terminé. ¿En qué quedó lo de la selección de Armenia? Yo hace más o menos un mes recibí un llamado del nuevo entrenador, que es español, Joaquín Caparro, y bueno, me comunicó que me iba a tener en cuenta que iba a armar una selección competitiva, iba a llevar los que considere él que mejor están. Y bueno, me preguntó cómo estaba entrenando, que para septiembre iban a haber amistosos, y bueno, que esperaba que podamos volver a entrenar lo antes posible para que pueda estar allá. ¿Te sorprendió la convocatoria? Contanos bien la historia, que no todo el mundo la sabe. Yo tengo descendiente armenio de parte de la familia de mi mamá, Valequian es el apellido, y recibí un día un mensaje de Walter Zafarian que me contó esta situación, esta posibilidad. Claro, el periodista. Porque iba al mismo colegio que iba mi tío y mi mamá, entonces, bueno, había un allegado por ahí y se comunicó conmigo. Y fue que me dijo que estaba esa posibilidad, tanto como la mía, y que también quería nacionalizar a Burián, el arquero de Colón. Y bueno, yo la verdad lo hablé con mi familia, me escribieron de la selección dirigente de la federación, y sinceramente lo charlé con mi familia, la verdad muy contento hoy en día por la decisión que tomé, porque bueno, en la vida hay que tomar decisiones, y la verdad no me arrepiento para nada, porque es el sueño de todo jugador jugar en una selección nacional. ¿Cuántos partidos ya tuviste? Yo jugué cuatro partidos para la selección. ¿Contra? Fue contra Lituania, Estonia, con Bosnia, y con Grecia, si no me equivoco el otro. Bien, algunos rivales conocidos además hay ahí, varios. Sí, sí, bueno, en Bosnia me enfrenté a Edin Seco y a Pjanic, perdimos 2 a 1 en cancha de Bosnia, un partido difícil, pero bueno, lo tuvimos para ganar también, pero contento por el rendimiento y por cómo anduvo el equipo. ¿Y te trajiste alguna camiseta buena ya? Sinceramente la quería cambiar con Pjanic, pero bueno, como era mi primer partido, decidí traerme las mías para darle a mi familia, que quizás tiene otro valor. Ah, está muy bien, está muy bien también, es cierto. Claro, esa parte no me di cuenta, pero una en primer tiempo y una en el segundo tiempo, ¿no? Sí, sí, en un momento medio que le quería cambiar, pero bueno, no me animé y también pensé en traerlas para acá, las mías. Está muy bien. Y escuchame, Norberto, si decís hoy, ¿qué es lo que más extrañás hoy? De huracán, del día a día, no sé, lo que sea. Sí, más que nada, el día a día con mis compañeros, los entrenamientos, poder disfrutar de lo que uno hace, de lo que a uno le gusta. Después la competitividad, obviamente, lo que es el día de partido con tu gente, la verdad es una sensación muy linda que se extraña demasiado. Bien. Bueno, Norberto, esperemos que vaya pasando todo rápidamente, que esto quede en una anécdota, en un tiempo que mejore y que podamos volver a la vida normal así. Ustedes pueden volver a entrenar, nosotros hablar un poco más de fútbol en sí. Te hago una última, porque me queda esta duda. Nosotros hablamos hace un rato y había una discusión de si los futbolistas quieren, ¿hoy querés volver sí o sí? ¿Tendrías muchos cuidados por todo lo que se está hablando? ¿Te interiorizarías mucho por el tema protocolo? ¿Cómo lo manejarías? Si te dicen, bueno, volvemos mañana, ¿vas y volvés y haces caso simplemente o averiguás bastante por los temores del caso? No, obviamente que si está la posibilidad de volver, uno va a querer hacer las cosas bien para no volver a pasar por lo que estamos pasando. Creo yo que si uno piensa con la cabeza va a tratar de hacer las cosas posibles, de tener lo mayor de los cuidados para no volver a estar encerrado como estamos, de poder disfrutar de lo que es el poder salir, porque bueno, ya hemos demasiado tiempo acá encerrado y la verdad no se pasa para nada bien, así que bueno, esperemos que se solucione pronto, lo antes posible, así podemos hacer una vida normal como todos queremos. ¿Y aquello del Milan en qué quedó? Que se hizo toda una bola de que te ibas al Milan, ¿cómo fue? Sí, tal cual, hubo muchas cosas que bueno, que se dijeron que no eran ciertas, pero bueno, solo fue que me anotaron en una lista de posibles refuerzos, pero nada más. tuvo mucha repercusión, porque bueno, porque salió en una página de Italia muy reconocida en un diario, pero sí me habían anotado en carpeta. Bueno, ya está bueno, ya llegaste, ya está por ahí, ¿no? Ya que el nombre suene, no está mal. Claro, no, no, está igual, por lo menos en carpeta estuve. Está muy bien, entre la selección y estar en la carpeta de Milan, ya Leo Rodríguez, te hace un buen video, ¿viste? Para venderte y ya estamos, ¿eh? Sí, sí, la verdad, bueno, fue un momento muy lindo, pero bueno, ya está. Soy una persona que tiene los pies sobre la tierra, así que estoy tranquilo y bueno, que tenga lo que tenga que venir y si no, la verdad, estoy muy contento en Huracán, estoy muy cómodo y bueno, me lo hacen saber tanto mis compañeros como toda la gente. Está muy bien. Un abrazo, Norberto, gracias, abrazo grande. Dale, muchas gracias, que tenga buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!